Sí, gracias, señor presidente. Me da un poco la sensación que esta moción tiene un cierto paralelismo con la moción que se ha presentado hace unos momentos por parte del Grupo Parlamentario de Podemos. En lo que se refiere a vulneración de derechos humanos, desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana siempre vamos a estar al lado de quienes defiendan una mayor protección para todos. También me da un poco la impresión que se está poniendo más el acento en lo que se refiere a aquello que es público y no tanto sobre empresas transnacionales, que quizás se trata de un problema incluso superior en ese sentido, de vulneración de los derechos humanos, en lo que se refiere a malas praxis laborales, abusos, etc. En ese sentido, lo que comentaban las compañeras del Grupo Parlamentario de Podemos en relación con los asesinatos de Berta Cáceres y Nelson García, con ramificaciones sobre intereses privados y empresariales en un ámbito tan delicado como es el del medioambiente, pues se podría también aplicar en muchos otros campos y a nosotros nos parece que es de justicia que se avance en todo lo que se refiere a la protección de principios universales y protección de derechos humanos, obviamente también en la igualdad, hombres, mujeres, allí donde sea necesario. Y en ese sentido, pues como Grupo Parlamentario nosotros no nos queda más que felicitar un poco al Grupo Parlamentario Socialista por la presentación de esta moción. Nosotros repetimos siempre que aunque no venga al caso en el proceso que estamos inmersos en Cataluña, pues empezamos a ver un poco la acción exterior que realiza el Estado español como un poco lejana, pero eso no nos impide que hasta el último momento, mientras formemos parte de las instituciones españolas, nosotros siempre vamos a estar del lado de todas aquellas iniciativas que se lleven a cabo de manera fraternal allí donde fuere. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Martí. En nombre del Grupo de Podemos. Sí, gracias, señor presidente. Nosotros no hemos presentado enmiendas, pero nos da un poco la sensación que la moción presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Popular se queda a medias. Y adolecemos un poco, porque parece ser que esta va a ser un poco también la tónica de algunas de las mociones que se presentan tanto en comisión como en sesión plenaria, que se haga quizás un poco más de autocrítica, porque muchas de las mociones contienen siempre la palabra dar continuidad. Y alguna cosa se deberá haber hecho no suficientemente bien cuando las Naciones Unidas tienen que aprobar un plan de acción para los derechos humanos y la democracia, o cuando el Gobierno del Estado español aún no tiene finalizado el plan nacional. Entonces, a mí me parece que a veces aprovechamos un poco la oportunidad que nos dan las comisiones para hacer un poco de autobombo. Y vamos a hablar un poco bien del trabajo que hayamos hecho, aunque sea poco. En este sentido, como mínimo, se tiene que reconocer que las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de Podemos son de mucha más profundidad y con medidas mucho más concretas. Claro, entonces tampoco podemos estar continuamente buscando excusas de tipo jurídico, de jurisdicciones, etc. De lo que se trata es de avanzar, como así nos lo reclaman desde las Naciones Unidas. Y en este sentido, pues nosotros, como Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, nos vamos a abstener en esta moción. Gracias. Muy bien. Señor presidente, muchas gracias. El sentido de las enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, al que represento, van un poco en la línea, y lo digo con sentido irónico, para que se entienda, de aprovechar las buenas y fluidas relaciones que existen entre la familia real, la Casa Real, y la realeza de Arabia Saudí. En ese sentido, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ya se ha referido, creo, suficientemente a las reiteradas vulneraciones de los derechos humanos que suceden en este país. Paradójicamente, el Estado español continúa vendiendo armamento a un Estado que lo utiliza, en el caso de la guerra del Yemen, contra la población civil, aunque sea de forma indirecta. Y en este sentido, a nosotros nos parece que ese tipo de diplomacia o paradiplomacia que a veces ejerce la Casa Real, que tiene más que ver con una pretendida geometría variable, que con el respeto profundo de los derechos humanos y en sentido opuesto todas las medidas que deberían tomarse para evitar que esta vulneración continúe sucediendo, pues a nosotros nos parece que tiene un punto de indigno. Estamos muy de acuerdo con la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, pero también nos parece que debemos poner sobre la mesa que determinadas prácticas que quizás hasta el día de hoy han sido permitidas, pues a lo mejor ya no tienen cabida en un Estado democrático y de derecho. No se puede utilizar la Casa Real para transacciones comerciales de dudosa calidad democrática en un Estado avanzado, como debería ser el Estado español. En ese sentido, las dos enmiendas van muy en esta dirección. Y en todo caso sí que está en nuestra mano pedir a la Casa Real que utilice sus influencias para, en primer lugar, el cese inmediato de la vulneración de los derechos humanos y de la aplicación de la pena de muerte en Arabia Saudí, incluso en aquellos casos donde estamos hablando de personas menores de edad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.